Allá por el 2017, a ser abogacía, en el medio me encontré con la posibilidad de titularme como procurador, bueno, después sí, ya me recibí efectivamente de abogado, y sí, ahora estoy haciendo escribanía, ¿no? Vuelvo a elegir la universidad y vuelvo a elegir el CAU Las Varillas. Qué lindo porque tenés una buena base, obviamente, ya siendo abogado, procurador también, apuntándole a lo que sea. O sea, no dejar de estudiar, y esto habla muy bien también del CAU, Las Varillas, por cómo se lo valora, y ustedes mismos que se han recibido y vuelven aquí a la siglo XXI. Sí, de hecho, no soy el primero que lo hago, muchos de los colegas abogados vuelven a hacer escribanía, o el año siguiente que se reciben, siguen estudiando, y por supuesto, elegir escribanía, que es un poco también, ¿no? Si se quiere, ¿no? El paso obligatorio. Tenés la posibilidad de hacer otras titulaciones, ¿sí? Ya tomando como base abogacía, pero bueno, muchos elegimos escribanía. Más allá de que, más o menos conozco, que se trata después de obtener un registro para poder ejercer como escribano, el hecho de seguir nutriéndote dentro de lo que es el derecho y dentro del mundo de la abogacía y demás, no deja de ser importante, digo, con este complemento de la escribanía, tan importante, por cierto. Sí, son carreras muy tradicionales, que traen mucha historia, pero por ahí uno no la hace tampoco pensando en el caso de escribanía, de obtener el registro, ¿no? Pero para seguir nutriéndose en varios ámbitos del derecho, en mi caso, y seguir estando activo, ¿no? Después de esto, bueno, habrá que pensar qué seguir estudiando, o en qué especializarse, o, bueno, buscar diferentes otras titulaciones u otros saberes, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte, lo que hablábamos en otra nota hace minutos, la importancia de tenerlo cerca de casa, porque por ahí no es lo mismo en una gran ciudad, o tener que irse a una gran ciudad, por lo económico, el desarraigo, por la incomodidad de las distancias, ¿esto te lo permite también el hecho de estar cerca? Sí, en el momento de elegir la carrera y elegir, por supuesto, la universidad, ya cuando, en mi caso, salía del secundario, esta universidad, bueno, yo la elegí, elegí esta modalidad, porque la verdad que tenía muchas comodidades, ¿no? Que ofrecía, primero, la cercanía, no tener que viajar a Córdoba, porque, bueno, está en Villa María, creo que está en San Francisco, pero no tener que viajar tanto, la posibilidad también, ¿no?, de los horarios, manejarlo como uno quiere, y poder incluso trabajar, así sea de otra cosa, para poder bancar los estudios, ¿no?, por supuesto. Un factor económico vital, sin ninguna duda, y más en este momento. Sí, y mirá lo que te digo, ¿no? Yo esto lo estuve pensando bastante. Digamos, sabemos que es una universidad privada, y que tiene su costo, pero no deja de eso, no deja por eso de ser democrática, eso es lo que yo pensaba, no deja de democratizar, ¿no?, la educación, porque muchas veces uno tiene que viajar, ¿no?, y con todo lo que eso implica, ¿no?, y bueno, si uno tiene la posibilidad, ¿no?, de estudiar en esta universidad, vos te das cuenta que es una universidad que llega a todos los rincones del país, porque eso vos lo ves cuando tenés la posibilidad de rendir, por ejemplo, los famosos AFIPS, que tenés que ir a Córdoba y te empezás a encontrar con gente de Tierra del Fuego, de Salta, o sea, yo tengo amigos de Salta, de Entre Ríos, de Neuquén, que hice justamente estudiando en conjunto, así virtualmente, por la universidad, y ahí es cuando uno se da cuenta de que se ha democratizado muchísimo también con esta universidad. La magnitud que tiene. Claro, y de que un montón de personas, que vos imagínate, hay personas de, te decía, Tierra del Fuego, tenían que irse a otra provincia, porque en su provincia no hay, para estudiar, y con la llegada del siglo XXI, viste, que pueden, de repente, estudiar una carrera y ir desde su casa, con la conexión interna.